hola a todos es un placer estar de nuevo con ustedes en otro vídeo del curso de física 3 de la escuela de física de la universidad industrial de santander en este vídeo consideraremos interferencias en ondas que se propagan en dos y tres dimensiones el principio superposición garantiza que cuando coexistan en una región ondas de diferentes fuentes interferirán en una manera totalmente análoga al caso de ondas unidimensionales supondremos que las ondas son emitidas con simetría esférica una diferencia importante es que si los generadores de las ondas las emiten con la misma amplitud y frecuencia como la amplitud va decayendo con la distancia en un punto genérico la distancia a cada foco será en general distinta dependiendo de la distancia esto tiene como consecuencia que en general la interferencia destructiva no será total es decir no conduce a una cancelación total ni la constructiva será la máxima posible designemos una onda como d en función de r y t igual a por el seno de k r menos omega t más fi cero donde r es la distancia radial de cualquier punto a uno de los focos y de el desplazamiento a las partículas del medio los demás términos tienen su significado habitual recordemos que los frentes de onda están separados entre sí por una longitud de onda y que más lejos de la fuente la amplitud del movimiento de las partículas del medio es cada vez menor como muestra el dibujo el movimiento de las partículas en el medio es radial en cada punto la pregunta es qué ocurre cuando confluyen en una misma región dos ondas como la representada en la ecuación anterior la respuesta gráfica es la que mostramos en la imagen habrá interferencia constructiva cuando coincidan en un punto una cresta de una de las ondas con otra cresta de la otra onda y habrá interferencia destructiva cuando coincida una cresta de una con un valle el punto medio entre dos frentes de la otra el dibujo estático en realidad los frentes de donde están moviéndose y medio periodo después las crestas se habrán transformado en valle pero para ellos también vale la interferencia constructiva el desplazamiento neto donde confluyan dos ondas lo representaremos como de igual a a 1 por el seno de kr 1 menos omega t más fi 1 más a 2 por el seno de kr menos omega t más fi 2 donde a 1 y a 2 son las amplitudes en ese punto de cada una de las ondas la diferencia de fase entre ambas es delta fi igual a 2 pi delta r entre lambda más delta fi 0 donde usamos la relación usual entre k y lambda y delta r es r 2 menos r 1 el primer término a la derecha surge como una fase debido a la diferencia de distancias del punto dado a cada una de las fuentes del sonido y delta fi 0 es la diferencia de fase intrínseca de las dos ondas habrá interferencia constructiva por supuesto cuando delta fi sea un múltiplo entero de 2 pi y habrá interferencia destructiva cuando la diferencia de fase sea un semi entero multiplicado por 2 pi si suponemos que entre las dos fuentes no hay diferencia de fases intrínseca la condición de interferencia constructiva y destructiva es que delta r la diferencia de distancia en el punto considerado a cada uno de los focos sea un múltiplo entero de longitudes de onda es decir que coincidan cresta con cresta y vallas con valles y para la destructiva la diferencia de distancias entre el punto a cada una de las ondas sea un número semi entero de veces la longitud de onda es decir que hay una diferencia de media longitud de onda con la otra estas condiciones son idénticas a las que veremos más adelante en ondas electromagnéticas para el famosísimo experimento de yong de las dos rendijas es todo por los momentos hasta nuestro próximo vídeo aquí nos veremos